Así es, gracias compañeros y bueno, lamentablemente la de nunca acabar continúa los problemas en la ciudad capital y en este momento vamos a tratar de subir hasta este sector en donde como observan se ha producido un deslizamiento de este muro de llantas que amenaza ahora a dos viviendas, tanto la que está en la parte de arriba porque poco a poco se va lavando el terreno y la puede hacer ceder debido al material que la conforma, así como también a la vivienda que se encuentra en la parte de abajo, la cual ya ha afectado como en este momento Alan Velázquez le va a mostrar, venga Alan, para que mostremos también completamente en vivo y en directo el problema que tienen desde el sector de Nueva Suyapa, miren acá, toda esta tierra poco a poco va empujando cada vez más y cada vez más esta pared de madera al punto que como observan ya no luce derecha sino prácticamente pues se va doblando a modo de que en poco tiempo podría ceder si continúan las tormentas, pero aquí están las partes afectadas señora, me comentaba que usted estaba muy preocupada, miren allá, que tremendo, venga traiga, vamos a hablar con la madre primero porque esta bebé apenas tiene 22 días de nacida, y es una de las que se ve afectada con todo lo que está sucediendo acá, señora, su bebé es sumamente chiquitita y se tiene que enfrentar a estos peligros, miren que yo por eso me vino antes de la niña porque cuando se cayó esta, llantas, yo me venía a ver porque decía que ella estaba abajo y a mí me preocupa porque como ella duerme aquí, es duro, muy difícil lo que están pasando ustedes, miren aquí es difícil para mí porque como uno sabe que yo nunca he pasado estas cosas y a mí me hace duro porque como ella vive acá y entonces yo me vine a ver cuando me caeran estas llantas y entonces yo dije yo pucha y yo ahí está allá abajo. Pienso que la vea enterrada prácticamente. Pero la llanta bien cae tú acá abajo. Bueno miren acá, ¿qué número de teléfono tiene usted madre por si alguien quiere colaborar? Yo no tengo número de teléfono, el que le dé el número de teléfono. Venga, acérquese padre por acá. Para que me brinde el número de teléfono, que número de teléfono para que las autoridades puedan colaborarles. 33, 35, 73, 72. ¿33? 35, 73, 72. Bueno miren acá y usted señora también es muy doloroso verles así prácticamente llorando, sabemos, sentimos su dolor en este momento porque sabemos que es complicado. Pero también usted se ve amenazado, usted es la que vive aquí en la parte de abajo, la cual ya ha empezado a afectar esta luz de tierra que poco a poco va cayendo. Sí, sí, mire que el día que se caeron esas llantas yo no me quedé acá pues. Si vale que no estaba ese día me voy a quedar a otro lado. Cuando se caeron porque siempre me voy, sí. Hasta ayer me quedé acá pero ya todo este tiempo no me he quedado acá. ¿Tiene miedo por sus hijos? ¿Sus hijos son pequeñitos también? Sí, ellos son dos varoncitos. Bueno miren, dos varoncitos. Bueno compañeros, este es el informe que tenemos desde acá, desde el sector de Nueva Suyapa en La Esperanza. Se conoce acá, ¿verdad? Ese lugar. El Pichete. La Libertad 2. La Libertad 2. Sí. Bueno miren, en la Libertad 2 en Nueva Suyapa está ocurriendo esto. Así que aquí está la muestra para las autoridades competentes para evitar y prevenir con tiempo porque ya se ha dado el primer problema. Prácticamente ya ha cedido gran parte de este muro. Pero con cada lluvia y sobre todo con la nueva amenaza que viene hacia nuestro país, pues hay que ponerle mano a estos temas. En cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez. Gracias. Gracias. Gracias.